¿De verdad es cosa de los ángeles? No lo entiendo. ¿Cómo han podido? Sí, algunos ángeles han perdido la cabeza. Pero yo acabaré con ellos. Bien. No sé cómo decirte esto, pero tengo que irme y no podré volver. ¿Por fin viene esa marabunta de mujeres despechadas? Hablo en serio. Mi hermano está indefenso en una cárcel de Kingsport. Tengo que liberarlo. Si Westmarch cae, morirás de camino a Kingsport. Eso no ayudará a tu hermano. De acuerdo, me quedaré mientras pueda. Pero solo porque sé que no puedes vivir sin mí. Me alegro de volver a verte. Tengo la impresión de que solo nos encontramos en las peores circunstancias. Pero si no fuera por estas calamidades, no nos habríamos conocido. Es hora de partir. Mi hermano morirá en una celda de Kingsport si no hago algo. ¿Hablas de los prisioneros de Kingsport? A esos pobres diablos los trasladaron a Westmarch la semana pasada. Pero no hemos tenido noticias del cuartel desde que comenzaron los ataques. Edlin... Tengo que encontrarlo. ¿Me ayudarás, amigo? Vale, aquí es donde tienen a Edlin. Déjame hablar a mí. ¿Buscas a tu hermano, Lyndon? Algo va mal. Ese no es un guardia. ¡Maldita sea! El gremio de ladrones siempre encuentra sus objetivos. Por desgracia para ti, este es amigo nuestro. ¿El gremio de ladrones se ha infiltrado en la mazmorra? Los has enfurecido de verdad, amigo. ¡Nadie traiciona! ¡Nadie traiciona! ¡Nadie traiciona! ¡Nadie traiciona! ¡Morirás por lo que le hiciste a Nike! Edlin, ¿está...? Lo siento, amigo. Nunca debería haber entrado en el gremio. Me lo advirtió, pero no le hice caso. No es culpa tuya. Tu hermano ya estaba muerto cuando llegamos a Westmarch. La daga me resulta familiar. Lo siento, Lindon. Pero tenemos que irnos. Llévate la daga.